ahí está amigos, ahí está el Hulk y aquí vengo con un camaradita que me sacó de onda el tremendo, el tremendo que? tremendo que? tremendo que? el tremendo maromas que cuenta trae este portable de autotanques Moya de Nuevo León, pues así es viejo, que onda? un saludo grande para todos, para toda la banda, por donde ande, ahora le platícales como me sacaste de onda ahorita todo de joroba y todo no? parecía de allá de que lado no? el hombre con la joroba y luego me dices que no, tú no eres el de los viejas cabrón dije yo el tremendo chazán y todo Simón, Simón y que onda carnal? Cuanto tiempo tienes en las pipas? ah pues aquí tenemos como 10 años 10 años, orale y vives allá en Panuco Veracruz y trabajas aquí en esta empresa ya para 10 años? no ahorita en esta tengo 3 años, 3 años, 2 años y porque en Nuevo León y no en Veracruz? es que el tiene base en Altamira ah ok 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 perfecto, quiere mandar un saludito a algún compañero de ahí de la empresa o? osea mi carnal que anda insoportable también a poco tambien anda insoportable? no soy su admirador de casualidad? él tiene, él tiene también, sus hijos andan en también orale, esta bien, esta bien para la Nellín y para el Checolín perfecto no? esta bien pequeños esta bien, esta bien pues aquí estamos con el tremendo camarada que me agarro ahorita cuidado ahí aquí estamos saludando a Chazán tremendo Chazán aquí el no, esta bien mi hijo, esta bien no, y que onda? para donde le llevas ahorita? a Tijuana ay wey, la cola esta pero pesada eh vamos a tratar de pasar por la izquierda por el material peligroso ahhh, pues no es bronca no es bronca 10 menos la fila? eh si, te vas ahí junto con los vacíos ahí, ahí, ahí afirmale, afirmale yo tenía como 3 años que no venía y me fui con el puro tractor ahí con ese vengo a recoger la caja esta, la compramos entonces había un colono tremendo y se me ocurre pasar a todos pero no me alcance a meter donde van los vacíos sino hasta el final me dice el soldado oye, oye pero que onda? no, pues iban con el puro tractor viejo no, 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 no pero te vas a deformar me dice ah cabrón, pues te dijo por 3 años que no iba yo si y dije no, estaba tremenda la cola pero para no hacerte la larga cruzada volada viejo órale que bueno pues ahí quiero saludar a mi hijo también que anda? manda los saludos, es tu video que anda en Salmar en Puerto Salmar ah ok dile, mi hijo se me hizo conocer a Chazán ahora si se me hizo conocer a Chazán jajajaja si, moh hombre, nada? si, por ahí viene de Salina Cruz ah ok, ok, también trae tanque también trae colvas ah, ok, fulero si mis respetos está bien Y para alguien más o algo que quieras Toda la banda, toda la banda Toda la banda Timeriche, Moya y todo Ya está No, pues yo ahorita voy a ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó A tránsito Voy a sacar un permiso para circular Porque como no tiene placas Traigo pedimento Entonces voy a tránsito ahorita ¿Cómo la ves? No, pues ya está Aquí el tremendo compa Que trae este portable Vamos a presidirle el portable ¿Qué año es? ¿Qué año es? 2013 Químico Ahí está chicos Ay, para cuando lo vean Le tiren los flashazos de luces Aquí a mi tremendo compa Guay está Pues yo me despido aquí también Con el poderoso Hulk ¿Verdad? Chao